muy buenas noches tengan todos buenas noches todos los que están ahorita ingresados vamos a dar un minutillo para que ingresen los faltantes gracias bueno señores vamos a empezar a pasar lista por favor atentos vamos a empezar con el señor alfredo alberto mancía ana patricia méndez presente andrea alicia rosales bueno han entrado muy pocos carmen elena nerio deis y noemí murcia ahí la veo ok delia frida varaona diana victoria murcia presente dinas yomara ribas elmer ricardo hernández presente flor de maría soriano gerson balmore argüeta iris marina sandoval joana guadalupe corcios presente jose wilfredo ribera presente presente jose neftalí argüeta karen lilibet rosales karina stefani iraeta karina stefani iraeta luis fernando ramos rosario elizabeth enríquez enríquez buenas noches presente buenas noches silvia arely escobar walter antonio serna presente wilmer alexander antonio vega ahí veo al señor vega pero no lo escucho pero ahí está jacqueline michelle mestizo presente presente y jessica maribel hernández buenos señores tengan todos muy buenas noches este es el último día de la semana nuestra nuestra cuarta cuarta clase espero que lo que este hemos estado viendo haya estado quedando claro el día de ayer nos quedamos en estábamos viendo el tema de el el cómo eh navegar sobre una hoja de cálculo se recuerdan ese fue el tema que estuvimos viendo ayer y ahora vamos a bueno vamos a continuar con lo que quedó pendiente que ya era muy poco y vamos a luego a pasar al tema de los formatos propios y personalidad y personalizados de excel pero antes voy a compartir pantalla en este momento le voy a compartir toda mi pantalla muy bien bueno el día de ayer eh hoy vamos a ver lo que son este formatos personalizados de excel pero vamos a terminar de ver el capítulo de ayer que era en la navegación en la hoja de cálculo vimos como nosotros podíamos desplazarnos dentro de la hoja de cálculo rápidamente vimos también como podíamos crear, insertar, eliminar, ocultar hojas vimos como podíamos mover y copiar hojas dentro de un mismo libro o entre libros vimos también como podemos ocultar cómo podemos dividir la hoja de cálculo y etcétera vamos a ver ahora estos tres temas estos cuatro temas que son importantes que es cómo inmovilizar dentro de una hoja de cálculo ayer vimos cómo dividíamos ¿verdad? pero ahora le voy a enseñar cómo inmovilizar ciertas ciertas columnas o ciertas filas para que no se desplacen ¿de qué estoy hablando? bueno están viendo mi pantalla, ¿sí? están viendo mi pantalla ¿verdad? estimadísimos sí, sí se mira sí, correcto sí, sí se ve vamos a ver el tema de inmovilizar parte de una hoja de cálculo ¿para qué sirve esto de inmovilizar? vean por ejemplo yo tengo acá un listado en una hoja donde tengo el listado de todos los departamentos y los municipios de nuestro país ¿verdad? vean acá están todos resulta que cuando yo me empiezo a desplazar hacia abajo mucho ojo vean de repente los títulos ya se me perdieron ¿ok? entonces en esta hoja sí, porque yo sé que este es el departamento este es el municipio este es el sexo y este es la cantidad de población pero aquí usted tiene un listado donde no tiene bien clara el nombre de todas estas columnas entonces ahí es donde nosotros vamos a utilizar esta esta característica esta opción muy poderosa de Excel vean las cintas de opciones ya vimos las cintas de opciones estos son cintas de opciones estos son todos los menús ¿verdad? entonces vamos a irnos a la cinta de opciones vista ok vista quizás vamos a poner el el manualito aquí nos explica los pasos a dónde está este en qué cinta de opciones están las las opciones para movilizar o en otras palabras congelar cierta parte de una hoja entonces el caso que tenemos es que si yo me desplazo los títulos se me pierden entonces ¿qué hago yo? en la cinta de opciones vista vean hay un control que se llama inmovilizar inmovilizar aquí en inmovilizar yo tengo varias opciones y la primera que vamos a usar es la opción inmovilizar fila superior ¿qué es lo que hace esta opción? dice que mantiene visible la fila superior a medida que uno se desplaza por el resto de la hoja de calco entonces voy a utilizar esta inmovilizar la fila superior o sea donde estoy ubicado aquí ustedes ya saben que esta es una fila ¿verdad? todo esto es una fila y esta es una columna entonces para yo hacer esa utilidad yo tengo que ubicarme una fila abajo de lo que quiero inmovilizar yo lo que quiero inmovilizar es estos rótulos para que no se me desplacen cuando yo vaya hacia abajo entonces me ubico una fila abajo inmovilizar y le doy inmovilizar fila superior entonces si se fijan hasta él le puso una marca acá una rayita ¿cuál es el efecto de esto? que cuando yo me desplace vean los títulos se mantienen ¿se nota ese efecto? señores señoras sí ¿verdad? entonces aquí yo lo que hice es que inmovilicé mi fila superior entonces yo perfectamente me puedo desplazar y voy a seguir viendo el nombre de esas columnas ¿ok? ahora por algo emotivo yo quiero este quitar ya ese efecto usted se vuelve a ir a vista inmovilizar y con la primera opción que dice movilizar paneles ahí como él sabe que ahorita hay una acción tomada ahí le da a usted desbloquear le da desbloquear y ya desapareció si se fijan toda la fila aquí también desapareció entonces yo me desplazo y ya se quito el efecto eso es inmovilizar filas pero supóngase que usted tiene una hoja de cálculo con otro montón de edad de columnas aquí ¿verdad? a su derecha cuando yo me desplazo a la derecha me van a desplazar esos datos entonces yo no voy a poder seguir viendo todas estas columnas por ciertas columnas ¿ok? entonces acá yo le voy a decir mire fíjense que yo aunque me desplace acá ¿verdad? yo quiero seguir viendo este el departamento ¿verdad? es decir que cuando yo me desplace acá supongase si usted tiene otro dato más para acá ¿verdad? aquí yo la población y no sé aquí de qué municipio es ni sé de qué departamento ¿verdad? porque ya se me desplazó ¿ok? entonces para eso usamos la siguiente opción que es inmovilizar primera columna ¿ok? entonces yo me voy a ubicar una columna después de la que quiero inmovilizar y le doy la opción inmovilizar primera columna entonces él hasta puso una rayita ahí mira entonces yo me voy a desplazar a mi derecha y la columna departamento no tiene que moverse ¿verdad? el efecto se pueden mover todas las columnas menos esa que yo inmovilice ¿estamos? ¿queda claro la utilidad de estos señores? claro ¿se entiende ¿verdad? sí queda claro quiero hacer una pregunta adelante adelante en este caso solo es para inmovilizar la primera fila y la primera columna o sea si por ejemplo no quisiera inmovilizar departamentos sino que quisiera que se viera al departamento y al municipio y se ubica en la en la columna C por ejemplo no hace el mismo efecto ¿verdad? solo agarra al departamento no exactamente eso es lo que usted acaba de decir exactamente ahorita vamos a explicar bueno voy a desactivar esto ¿verdad? que tenía que sobre la primera columna no se desplazar ¿cómo lo desactivo? voy nuevamente a inmovilizar y movilizar paneles ya se quitó el efecto entonces ¿qué es lo que nos acaba de decir la compañera? que ella quiere que departamento y municipio no se muevan ¿cierto? entonces ¿cuál es la regla acá? para inmovilizar columnas que usted se tiene que ubicar una columna a su derecha de lo que quiere inmovilizar entonces quiere decir como yo solo inmovilicé departamento me coloqué una columna me coloqué una columna a mi derecha hoy también quiero inmovilizar municipio entonces me voy a colocar una columna a la derecha del municipio lo que va a hacer es que me va a inmovilizar estas dos veamos si es cierto me ubico en sexo inmovilizar columnas ok ok veamos veamos que paso acá voy a quitar el efecto diete cerraga ok diete cerraga ahí está para eso ya usamos la esta opción es la primera columna para para lo que pidió la compañera es inmovilizar paneles entonces aquí lo que hace es que me inmoviliza las dos columnas de departamento y municipio vean verdad toda la vez también me inmoviliza lo que es la fila superior o sea yo tengo que ubicarme exactamente después de la primera de la columna que yo quiero inmovilizar hacia mi izquierda y sobre y de la fila que quiero también inmovilizar entonces aquí yo tengo dos efectos no se me mueven ni las filas y no se me mueven ni las columnas ok si yo quisiera también sexo que no se me mueva me voy a inmovilizar voy a movilizarlos todos otra vez me tendría que ubicar acá verdad y movilizar paneles entonces aquí ya se me va solo se me va a desplazar todo lo que esté a mi derecha menos departamento municipio y sexo vean ok ¿entendió? entonces ¿a dónde trabajamos eso? en vista movilizar paneles con estas tres opciones usted va a estar jugando Macizo tengo una consulta si en el caso de las filas vamos a hacer lo mismo si por ejemplo yo tengo un tema principal en la fila uno pero lo que yo quiero inmovilizar es la fila dos ¿cómo puedo hacer en ese caso? ok vamos a ver por ejemplo aquí tengo yo un caso vean acá tengo total aguachapán ¿verdad? supóngase que usted este total aguachapán quiere que no se movilice quiere inmovilizarlo entonces nos vamos a ubicar precisamente de total aguachapán le doy inmovilizar fila superior y vean era una era una columna más abajo ¿me vean? sí acá inmovilizar fila superior ahí está y aquí lo que abajo de donde yo estaba se me congeló vean ahí está eso es lo que preguntó sí sí eso era ok aquí la regla es la fila que está arriba ¿verdad? pero tiene que estar usted tiene que estar ubicado con esa fila pegado al nombre de las columnas bueno esas son para desplegarnos en la hoja eso era lo que faltaba claro usted aquí dice no pero eso está sencillo porque ¿verdad? si yo no tengo más datos a mi derecha ¿para qué me voy a desplazar? ¿verdad? pero esto es muy útil cuando usted tiene una hoja de datos bien grande ¿verdad? con más columnas bueno aquí tiene muchas filas vimos bastante bien la utilidad en el caso de inmovilizar columnas es cuando usted tiene muchas más columnas acá ¿verdad? y usted quiere ir viendo los demás datos los demás datos de las columnas que tienen que ver con la primera columna o la segunda o la tercera entonces por ejemplo yo aquí tengo departamento si yo quisiera imagínese que además de sexo población yo tuviera extensión territorial capital y este población de niños y un otro montón de datos entonces ahí es donde se ve la utilidad de inmovilizar columnas muy bien entonces con eso nosotros terminamos de ver el tema lo que es cómo usted puede navegar sobre su hoja de calma hoy vamos a ver el tema de formatos propios y personalizados de excel ¿verdad? ese ya es otro tema y se refiere vamos a irnos al mano ok cuando nosotros hablamos de formatos ¿verdad? nos estamos refiriendo a darle una buena presentación a nuestra hoja de cálculo es decir nosotros podemos resaltar información más interesante en la hoja de cálculo por ejemplo si ustedes se fijan acá en esta tabla municipios pues los títulos están resaltados ¿verdad? para diferenciarse de lo que es el resto de datos usted también podría resaltar el nombre de todos los nombres de departamento ¿verdad? como dato principal entonces a eso se refiere aquí cuando resaltar una información de forma que con un solo vistazo podamos percibir la información más importante vamos a ver todas las todas las facilidades que nos proporciona Excel para hacer ese tipo de formatos a eso se le llama formatos propios pueden personalizados es decir usted puede escoger si quiere que su letra de cierto rango de celdas esté más resaltada esté con un color diferente esté con un tipo de letra diferente esté con un sombreado diferente todo ese tipo de características puede usted ejecutarla dentro de Excel ¿verdad? entonces aquí nos dice que nosotros podemos este podemos cambiar el tipo de letra el tamaño podemos hacer repintar ese tipo de letra podemos subrayarla podemos darle un color de fondo podemos cambiarle tamaño todos esos son formatos ¿ok? entonces aquí tenemos el ejemplo ¿verdad? supóngase que yo tengo esto supóngase que yo tengo los títulos los tengo igual que igual que los datos entonces aquí yo no puedo diferenciar ¿verdad? se me hace difícil identificar los títulos entonces aquí nos dice entonces apliquemos un formato usted puede aplicarle un formato a esa celda y lo que nos menciona es el primer formato es de fuente aquí tenemos este grupo vean que se llama la pestaña inicio o cinta de opciones inicio tengo mi primer bloque opciones son fuente o letra entonces yo acá ya sea que esté sobre una celda o esté sobre un rango de celdas ¿verdad? ya aprendimos también como que es un rango aprendimos también como marcar un rango ¿ok? entonces yo puedo marcar un rango y sobre ese rango aplicarle todos los formatos que yo quiero en relación a el tipo de letra teniendo marcado ese rango yo acá vean en este menú desplegable yo puedo cambiar el tipo de letra ¿verdad? vean aquí usted solo selecciona el tipo de letra que quiere y le da clic y vean ya cambió su tipo de letra siempre marcando el rango también yo puedo cambiarle el tamaño tamaño de fuente pueda que esto pueda que la la presentación o como se visualiza aquí la cita de opciones en mi excel sea diferente al suyo ¿verdad? pero la funcionalidad es la misma entonces yo le voy a cambiar el tipo de letra quiero un tipo de letra más grandecito 16 le voy a dejar entonces es un tipo de letra más grande pero voy a cambiarle este tipo de letra no quiero esta porque es muy le voy a dejar esta vean ¿verdad? entonces ya le cambié el tamaño aquí en fuente puede ver usted que tiene un tipo de letra Algerian y el tamaño 16 también yo le puedo cambiar quiero hacerla más negrita o repintada ¿verdad? y quiero hacerla tipo cursiva es decir un poco inclinadita a la derecha ¿verdad? y la puedo también subrayar ¿verdad? también puedo aquí estos dos botones uno es para el fondo el color de relleno es el fondo de la celda o del rango de celdas y este color de fuente es el color de la letra son dos diferentes entonces vamos a cambiarle el fondo se lo voy a dejar yo un poquito grisito aquí igual solo escojo el color que quiero miren podría ser celestito ok podría ser naranja vamos a dejarle este este es el fondo el fondo de la celda ¿verdad? diferente al color de la letra no del fondo entonces para eso ya es el color de la letra que es este yo le voy a poner un color azulito estamos también yo puedo en los bordes los bordes es toda esta línea que rodea la celda todas estas líneas que rodean las celdas son los bordes entonces igual yo puedo ponerle bordes a mis celdas puedo marcar todo el rango aquí acá en bordes vean aquí usted puede ponerle por ejemplo vamos a quitar el subrayado para ver el efecto si usted quiere quitar ese formato solo le vuelve a dar al botón si usted se fija aquí está el color que tiene en este rango el color de la letra el tamaño el tipo de letra y están los tres botones como que activados ¿verdad? voy a quitarle este porque no quiero que esté subrayado entonces acá agarramos una una celda con bordes usted le puede poner le puede poner borde abajo abajo es que solo le va a poner el borde acá aquí si ustedes se fijan acá o puedo ponerle yo solamente borde arriba bueno aquí no se mira porque si lo hacemos aquí si se va a ver borde arriba esto se usa cuando por ejemplo se usa mucho cuando usted quiere total le va usted dice le voy a poner el borde acá arriba para que se vea que es un total esos son los famosos bordes vean está resaltado el borde o puedo de un solo darle borde a todo toda la celda verdad entonces usted busca aquí donde dice todos los bordes y lo que hizo es que se la puso a todo alrededor ok vamos aquí para quitar esos bordes si usted dice no ya no quiero bordes usted marca verdad y acá hay una opción que dice sin borde y le va a quitar todos los bordes entonces pero si usted quiere que esto sea más bonito usted puede también este crear crear bordes por bloque es decir yo quiero todo esto quiero ponerle bordes que se me vea tipo cuadradito verdad entonces usted lo marca se va bordes y aquí le va a poner todos los bordes también le puedo poner bordes externos yo le pongo bordes externos lo que va a hacer es que solamente me va a poner los bordes alrededor para que vean mejor el efecto por alguna razón yo quiero marcar nada más los municipios de Tiquisay hasta San Lorenzo así entonces le pongo bordes externos bien y me marcó solo ese cuadro ok vamos a deshacer eso eso que hicimos pero también yo puedo no solo ponerle bordes externos sino que en vez de que solo sean externos le voy a decir que le ponga todos los bordes a ese rango y lo que hace es esto verdad fácil fácil señores y ahí usted le va le va dando un formato bonito a toda su hoja verdad vean y si yo creo que toda la tabla cómo hago para irme al final al final de todos mis datos estimados cómo hacíamos se recuerdan cómo me hago yo para irme al final a la última celda activa ayúdenme que se me olvidó estimadísimos un voluntario porque si no voy a tener que avance por página voy a ir aquí así miren hasta que llegue el último verdad control flecha hacia abajo control control flecha hacia la flecha sí pero ahí se me fue a la última control fin control fin se me fue a la última control fin se me fue a la última celda activa cómo hacemos para eso acabar lo que hago yo es que por ejemplo voy a marcar el rango vean marco el rango y oprimo la letra shift o sea la de mayúscula shift fin hacia abajo miren ahí me lo marcó todo el rango volvamos volvamos a hacerlo marco todo la primera fila y ahí le doy control fin marco todo el rango entonces de ahí le doy mayúscula shift fin hacia abajo o sea cuando le digo mayúscula es la shift la que usted ocupa para cambiar entre mayúscula y minúscula simultáneamente shift fin hacia abajo y me marcó todo el rango entonces si yo quiero marcar todo el rango y quiero ponerle a todo todos los bordes para que mi tablita para que mis datos se vean bonitos ok esto es en relación a todo lo que es letra verdad tamaño tipo de letra resaltada subrayada cursiva rodeada de bordes con fondos con colores de fondo y con colores de letra en la esquina inferior derecha también hay vean una flechita sobre este cuadro de fuente todas estas características hay una flechita acá usted puede seguir viendo de otra manera todos los formatos que le podemos dar a las celdas o un rango de celdas y aquí lo que le presenta es todos los formatos en general también están acá bueno eso es en relación a letras señores a letras y fondos de celda y todo eso quiere decir que ahora usted ya puede poner un formato bonito a sus datos ok preguntas todo va quedando claro como como la horchata sí verdad bueno eso es en relación a a celdas ya vimos la fuente vimos este tamaño estilo subrayado ok ya vimos que podemos ponerle colores y ahora vamos a lo que es alineación alineación es otro formato yo le puedo dar a mi celda o conjunto de celda a dónde está alineación siempre siempre en siempre en mi menú por cinta de opciones inicio inicio acá está todo mi cuadro de alineación vean aquí está todo mi cuadro de alineación entonces para qué nos sirve alineación primero yo puedo darle un formato de aquí por ejemplo mis datos están justificación se le llama ya sea si están inclinados a su izquierda inclinados a su derecha o centrados entonces en este caso todo lo que es el dato de departamentos están justificados a la izquierda vean justificados a la izquierda y en el cuadro de alineación para justificar a la izquierda es el botoncito este que tiene alineación a la izquierda vean entonces pero yo digo no yo no quiero a la izquierda yo lo quiero tenerlo centrado entonces usted se va acá a la opción centrar vean y el efecto es que lo pone en el centro de la celda lo mismo como esto digo yo lo quiero centrado centrado lo mismo puedo hacer yo con todo el grupo de una vez ¿verdad? es decir marco el rango y fin hacia abajo me marco todo el rango y a todos les voy a dar que estén centrados ahí está y los centro todos fácil señores ¿se entiende? fácil ¿verdad? como quitarle como quitarle la paleta a un niño ¿verdad? pero resulta que por ejemplo este por lo general los valores cuando son cantidades esas sí siempre van justificadas a la derecha ¿verdad? entonces ese es el caso acá ¿verdad? por lo general no pueden estar centrados bueno sí podrían estar centrados ¿verdad? pero siempre las cantidades se justifican a la derecha entonces para las cantidades nosotros usamos la alineación a la derecha ¿ok? a la derecha pero están también los otros botoncitos de alineación que es que yo puedo alinear aquí vimos alineando a la izquierda a la derecha o al centro pero yo también puedo alinear hacia arriba hacia abajo en el centro entonces ¿cómo es eso? vamos a poner un ejemplo imagínense que ustedes tienen de esta manera los datos entonces usted dice no no así no se me miran muy bien yo quiero que estén mejor topados hacia arriba o sea alineados a la parte superior ahorita los tengo alineados a la parte inferior es decir están topados hacia abajo ¿verdad? entonces para eso sirve el botoncito acá alinear en la parte superior entonces si se fijan ya estas celdas están diferentes a estas están diferentemente alineadas ¿ok? estas están alineadas a la parte superior y estas están alineadas a la parte inferior ah dice usted no pero yo quiero mejor que estén en el centro para que se vea bien bonito y quiero todo alinearlo al centro ok vamos a marcarlo todo marco fin hacia abajo y lo voy a poner mejor en el centro ok ahí están todas en el centro fíjense que los de arriba son para alinear en relación a a la parte superior o a la parte inferior es este conjunto de arriba y estos otros conjuntos estos de acá son para alinear en relación a la izquierda o la derecha ¿verdad? son dos alineaciones diferentes pero yo puedo seguirle dando más vistosidad a mis celdas cambiándoles la orientación que tienen las el texto entonces para eso utilizamos este botoncito que se llama orientación y hay varias orientaciones verticales diagonales entonces yo quiero que el título del departamento se vea con una orientación hacia arriba entonces lo que hace es que me pone el departamento de esta manera ok ah entonces todos los títulos quiero que se vean así marco el rango con esta orientación ángulo ascendente vean ok o la orientación yo quiero que sea mejor descendente o la orientación que yo quiero que sea vertical esto generalmente se usa cuando usted está poniendo tiene un cuadro que que los nombres van en el lado de las columnas verdad pero lo pone vertical vamos a deshacer esto porque ok entonces aquí le puedo cambiar la orientación y también puedo este girar el texto de otra manera por ejemplo girar el texto hacia abajo vean el efecto este va direccionado hacia abajo este hacia arriba le da vuelta ven el efecto yo le pongo el texto orientado hacia arriba vean o también puedo ponerle el texto orientado hacia abajo ok vamos a quitar todos esos efectos voy a dejar como estaba igual hay otros efectos acá también más por ejemplo acá en departamento si yo le doy a todo el cuadro de alineación acá vean aquí cuando yo oprime esta flechita lo que lo que hago es que me salgan más opciones a la vista verdad entonces aquí están todas las opciones que acabamos de ver alineado al centro a la izquierda a la derecha hacia arriba hacia abajo aquí también también puedo alinear el texto en el ángulo que yo quiera acá vean entonces aquí yo lo que agarro es el puntito ro y puedo moverlo que quiero el texto de esta manera y lo que hice es que me lo puso si yo no lo quiero lo quiero menos aquí puedo hacerlo automáticamente verdad vean entonces esto es cuando por lo general sirve cuando usted tiene cuadros en resumen verdad que son muy pocos las columnas y filas y usted quiere resaltarlas en un solo vistazo estamos señores pero tenemos aquí otras dos otras dos opcioncitas veamos para qué sirven estas otras opciones de ajustar texto y combinar y centrar esto por lo general se ocupa bueno ajustar texto es cuando usted quiere que dentro de una columna esto se reparta por ejemplo vamos a poner acá este vamos a poner una columna que diga comentario esta columna va a llevar un comentario de cada va a llevar un comentario de cada municipio entonces yo por ejemplo aquí voy a poner un comentario este le voy a poner vean vean el efecto este Aguachapán tiene más población de más población que apaneca ¿ok? Aguachapán tiene más población que apaneca población de hombres entonces acá lo que hace ajustar texto es que siempre usted todo lo que escriba ¿verdad? todo lo que escriba acá se va a pasar a la otra celda va a pasar a la otra celda pero solo a nivel de visualización no a nivel de contenido porque si usted se fija aquí todo este todo este texto solo está en la celda E2 aquí pareciera que está también en la celda F2 pero no porque usted cuando se pasa a la celda F2 ahí ya no hay nada mire entonces dice usted no eso es muy confuso entonces mejor lo que quiero es que el contenido de mi celda ajuste el texto entonces ahí es donde nosotros ocupamos ajustar texto y lo que hace es que lo acomoda en la celda el texto que usted ha ingresado ok por ejemplo en el municipio podríamos hacer ese efecto ¿verdad? usted deja el municipio no lo quieren muy aquí lo tenemos bien ancho ¿verdad? el municipio la columna se ve todo pero puede que no para que me quepan más datos yo puedo tener acá la columna así de con este ancho entonces si se fijan aquí dice Aguachapán San Francisco Menéndez pero aquí no se mira ya solo dice San Francisco ¿verdad? y no se mira lo demás porque aquí ya viene el contenido de otra celda entonces acá es donde podemos utilizar ajustar texto ¿verdad? si usted quiere lo pone a todo a todo el rango ¿verdad? para que haga este efecto bueno ya vimos todo el tema ah bueno falta ver nos falta ver combinar y centrar ¿qué es combinar y centrar? vamos a hacer lo siguiente otro en otro capítulo vamos a ver cómo usted puede insertar filas insertar columnas cambiar ancho cambiar alto etcétera para el caso bueno yo quiero poner un título que diga este de población general de población general por departamento de el salvador yo quiero ponerle un título bonito a todo mi listado ¿verdad? entonces voy a quitar esta columna porque sirve quiero ponerle un título bonito porque para efectos de que se vea bien para una presentación entonces acá ya vimos que yo le puedo poner le voy a poner acá una letra más grande me voy a ubicar sobre la celda población general voy a poner una letra más grande la voy a poner en azulito y la voy a poner en negrito y al departamento por departamento a este otro a este otro rótulo también le voy a poner este una letra más grandecita le voy a poner una letra más sí otro color más suave también la voy a tener repintadita y cursiva y también este a este le voy a la voy a poner subrayadita ok entonces dice usted ah pero yo quiero que se vea centrada en relación a todo el todos los datos verdad entonces mucha gente queda se viene se viene a editar la celda y empieza a hacer esto verdad así verdad muchos hacen esto vean se ponen al inicio del texto verdad y empiezan a hacer esto entonces eso es incorrecto verdad que es lo que hacemos aquí nosotros ah entonces aquí es donde usamos combinar y centrar que es lo que hace combinar y centrar lo que hace es que le combina un rango de celdas le combina el texto en un rango de celdas y lo centra como hacemos eso primero esta es la celda que tiene el dato yo quiero que me lo centre en relación a a estas cuatro columnas entonces marco el rango iniciando donde está el texto lo marco acá y hoy le doy combinar y centrar y vean el solo lo puso ahí al centro ah y aquí le voy a poner bordecito bonito lo mismo hago con el otro rótulo verdad me ubico en la celda y marco el rango combinar y centrar vean quedó bonito verdad entonces hemos aprendido entonces señores igual verdad que yo tengo como les digo aquí si usted entra acá tenemos otras dos opciones también del control de texto que era combinar celdas aquí lo tenemos reducir hasta ajustar es cuando yo tengo un dato muy grande y quiero que me reduzca al dato al tamaño de letra ajustar texto vamos a ver los efectos de esto vean ajustar texto aquí ya lo vimos verdad que es ajustar texto pero por ejemplo si yo no quiero ajustar texto voy a quitar este efecto vean si yo no quiero ajustar texto yo puedo utilizar esta opción de reducir hasta ajustar vean que lo que hizo es que él automáticamente por ejemplo si usted tiene tiene varios textos ahí verdad que son bien grandes pero usted no quiere no quiere usar la opción ajustar texto porque las columnas las filas se le hacen muy ancha verdad entonces dice no no quiero ajustar texto entonces le quita esto entonces lo que hago mejor dice usted lo que voy a hacer mejor es que voy a utilizar la opción voy a utilizar la opción vean reducir hasta ajustar verdad pero acá está reducir hasta ajustar en un rango pues este en un rango no se puede hacer porque hay unas que ya están ajustadas verdad esta no necesita usted ajustarla reducir hasta ajustar no esto aquí no aplica porque está ajustada verdad aplica aquí cuando usted no puede ver todo el dato entonces lo que hace es que le reduce la letra al tamaño exacto para que se pueda ver completa bueno vemos entonces todo el tema de fuentes señores todo el tema de alineación como usted puede darle una vistosidad y lo siguiente que tenemos que ver son todos los formatos de número cuando usted tiene cantidades por ejemplo las cantidades por lo general aparecen de esta manera son números pero sin separación de miles sin separación de decimales entonces acá lo que tenemos que hacer ya es aplicar un formato de número hay formato de número para valores negativos hay formato de número para monedas hay formato de número para miles etcétera 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 pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo y por el mismo canal señores espero que haya quedado claro todo espero que ustedes pueden empezar a hacer su propia hojita personal pónganle ahí este algunos datos que ustedes tengan relevantes y aplicar todos estos formatos y inmovilizar filas desplazarse etcétera etcétera además de los laboratorios que tienen que hacer que está en la plataforma cualquier duda pues ya saben estamos para aclararla y nos vemos hasta el lunes espero que descansen y tengan muy buenas noches espero que descansen este fin de semana y que practiquen excel tengan muy buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches feliz fin de semana a todos gracias 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 solo buenas noches mi nombre es Flor si me puede pasar asistencia por favor Flor Soriano si a que horas entro a las 9 y 55 no verdad no entre como unos 8 minutos después de las 9 vaya ok Flor Soriano buenas noches igual buenas noches igual conmigo Karen Manzano estaba pasando la lista Walter que dijo que se veía conectado pero que no contestaba cuando yo entré vaya está bien gracias Karen Manzano buenas noches también Silvia Escobar este me entré unos minutos tarde usted entró a las 9 y 57 verdad no vaya está bien Silvia Escobar queda anotada buenas noches hola 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 me escucha hola me escucha hola yo tenía una pregunta si diga si tenía una pregunta con respecto a las tareas que hay que hacer las clases que hemos visto hacemos no le entendí bien repítame por favor las clases que hemos visto digamos las tareas que tenemos que hacer en la aplicación nada más que sean relacionadas con la clase bueno si usted quiere si usted quiere ir adelantada puede hacer todas las que están ahí pero si no son los laboratorios que van según las clases que vamos haciendo ah ok pensé que como cada semana dijo que eran las evaluaciones si no ahí cada clase usted va haciendo un laboratorio pero creo que como en el excel básico las primeras solo hacen un laboratorio por las primeras tres clases y ahí van clase por clase ahí usted tiene que revisar en la plataforma cómo está y si no lo revisamos la próxima clase con todo gusto para ver cómo está en la plataforma los laboratorios bueno gracias ok buenas noches gracias